Se darán golpes, dice la nota, y es que Larimar Fiallo le llama frustrada a su ex compañera Isaura Taveras. Estas mujeres tienen siempre un show nuevo del medio, y es que luego que Isaura Taveras, en este caso, le tirara una indirecta a su ex compañera de trabajo, Larimar Fiallo, esta no se quedó callada y le llamó frustrada. Veamos las declaraciones tanto de Isaura como de Fiallo. Adelante. Gracias. Dominicanos y dominicanas que me enseñaron muchas cosas. Más me veo en la necesidad de hacer este video dedicado a mi ex compañera Isaura, ya que a pesar de decir que es una persona que nunca responde, últimamente ha respondido a muchas cosas, aunque no ha mencionado mi nombre, son evidentemente dedicadas a mí. Sobre todo, su alocución en el día de hoy, donde sí queda un poquito más claro que se trata de mí. Quiero dejar varias cosas claras. Yo nunca he tenido una rivalidad con Isaura, porque, para decirlo de forma llana, Isaura y yo nunca hemos querido las mismas cosas. Así que yo nunca he deseado algo que ella haya logrado o tenga. Nos hemos dedicado a cosas diferentes. Yo he sido una persona intermitente en los medios porque nunca he querido dedicarme solamente a esto, ni mucho menos a vivir de mi imagen. Siempre he estado en el sector privado y entro y salgo de los medios según se me presentan oportunidades o así lo deseo. En el caso de Isaura, tiene una carrera maravillosa de 20 años, la cual admiro, celebro, respeto y aplaudo. Entonces, no puede haber ningún tipo de animosidad, de envidia o rivalidad de mi parte, pues nuestros deseos no colindan. No pertenecemos a los mismos grupos, no nos movemos en los mismos círculos. Así que sería absurdo hablar de una rivalidad de mi parte. Bien, ahí podemos escuchar tanto las declaraciones de Isaura Taveras como del animal fiallo. Según a mí, entender que primero oímos las declaraciones de Isaura, tal vez, según veo, la estaban comparando, había un tipo de riña o algo mal comunicado, en donde tal vez Isaura se sentía amenazada por el animal fiallo o tal vez algún comentario que le habían hecho sobre ella, a lo cual el animal contesta que ella no tiene necesidad porque no están vinculadas en lo mismo, cada una trabaja algo diferente, no tienen el mismo círculo de amigos y de personas. Entonces, es algo que se ha convertido en un común divisor dentro de las comunicadoras de Santo Domingo y es el una creerse más que otra o a la otra afectar el comentario que le haga fulanita. Creo que ambas, no sé mucho del animal, pero no la conozco, muy buena elocuencia tiene al hablar realmente. Pero a Isaura que sí la he visto, su trayectoria y eso, siento que son personas que no deberían, si hubo algún tipo de comentario del animal, no sé, porque no estoy asegurando nada, porque no tengo conocimiento completamente del tema. Y cuando alguien no tiene conocimiento completamente, no es bueno estar hablando sin saber. Y estoy hablando de la perspectiva que veo y es que si por algún tipo de comentario, ofensa o posible rivalidad que hagan, usted por su trayectoria y su compostura, debe de mantenerla y no afectar ese tipo de comentarios. Isaura es una plataforma muy buena, está trabajando bien, le va bien. Tenía mucho cuando la escuchábamos en polémica, ahora que se escucha a ella. Entonces, siento que la gente debe de seguir su línea, seguir trabajando y evitar los malos ratos, porque nos estamos convirtiendo en una generación a lo foco, que todos involucrándonos, como estaba diciendo Angie, en lo mismo, en llamar la atención por cosas insignificantes que deberían de quedarse entre dos personas. Si usted tiene un altercado, una incomodidad, un desacuerdo por un comentario, opinión de otra persona, usted como una mujer pulcro, usted la llama privado, mira fulana, yo quisiera saber por qué esto, esto y lo otro. Ahora, si ella no quiere escucharlo, no quiere llegar a un acuerdo y ya sobrepasa los límites de hablar mal de usted públicamente o haciendo algún tipo de comentario ofensivo, usted está en todo su derecho de públicamente comentarlo, decirlo y explicar la situación. Pero si no lo amerita, creo que las comunicadoras en tu domingo se han dejado llevar de llamar la atención, de que me estén viendo, de que yo no me le quedo callada a nadie, cuando a veces, por mozano es un poquito más refinada, es bueno hacerlo. Porque a veces no tiene necesidad ni siquiera de amar este tipo de bollo tan enorme a lo público, o de que sepa de cosita, vamos hablando de ella hoy, tal vez mañana, y ya se terminó, entonces se queda muy mal parada. Porque dicen, pues cualquier cosita, cualquier bochinche, van entonces a armar una discusión donde no está. No, porque yo tengo más trayectoria, porque yo soy una mujer, qué sé yo, qué, y la otra. Larry Malo, confirma, sé tu trayectoria, sé una persona que eres, te admiro, pero no hay necesidad de llegar a este nivel. Y vuelvo y reitero, no sé qué fue lo que desató esta discusión, pero como mujeres del medio, influyentes, deberían saber manejarse y decidir qué cosas quieren llevar a colación al público y qué no. Esa es mi opinión. Hay un dato que dice la gente, y es que ellas fueron participantes del Miss República, hace ya 2004, 2005, por ahí, y que esas posibles rencillas que ellas están manifestando ahora vienen de ese tiempo. Pero eso es un, lo que dicen ahí, una suposición de lo que dice la gente en las redes sociales, que siempre algo encuentran, no sea mentira de verdad, pero algo encuentran. Bueno, yo lo que opino es que ellas se están montando en la ola de la generación a los foques. Sí, se están montando en esa ola al ver que a los foques le funciona a Vitaly Sánchez, ahora están con un chisme, digo que Vitaly Sánchez ahora ya no qué sé yo qué, que se fue del edificio Ross, una checha, la checha, y ellos no se quieren quedar atrás. El programa de los mañaneros, no quiero decir la malpuesta, de los mañaneros, la mañanero, el programa del mañanero, yo creo que ellos también están usando la misma temática, pero se ve que es una copia, están tratando de copiar la misma farándula para también llamar la atención porque ven que eso le funciona, realmente eso funciona en la red y ahora el chisme. Señores, se están creando hasta páginas de chisme para llevar vida, esto está funcionando. Yo cuando viene a ver y cambia la temática o me invento una página también para llevar vida, fulano, mira este, comprando dikenche, dikenche, dikenche una vaina, y sale dikenche que cuesta dikenche mil dólares. La gente le gusta esa checha, que tú te cures con la gente para ellos curarse, y los chismes, fulano, se están diciendo dos o tres cosas a esas dos mujeres. Entonces, al ellos ver que eso les funciona, ellos están utilizando también ese método. Para mí todo eso también es una novela, igual que en Alofoca, porque ellos están tratando de llamar la atención, mira cómo nosotros estamos hablando de ellas. ¿Entiendes? Que si no es así, nadie sabe. Pero que no tienen necesidad, las dos no tienen necesidad. No tienen necesidad, pero el show lo amerita, el show lo amerita, que se fue del programa, la misma temática que está haciendo Alofoca, que ellos lo están haciendo, ¿te entiendes? Digo que se fue del programa, que abandone, y porque se fue del programa, no tiene que, es un litín de por qué se fue. Si usted se fue, a nosotros no le importa. Ya, si se fue, a mí no me importa. Por eso que yo he dicho, no solo yo, que a veces me escucha anticuada, pero hay muchas personas que se ha perdido el sentido ya de la radio televisión, de la radio televisión, completamente, o sea. Es más bochillo de la cosa. O sea, quizá ahora duró un buen tiempo de la mano de Jochi Santo, y como que debió coger algo. O sea, debió coger como, aprender un poquito de que Jochi nunca te lo había envuelto, ni a Ben y a Albert Mena, que también ha trabajado mucho la mano con Jochi, y sigue trabajando en el programa de los martes. Entonces, ha crecido una persona totalmente orgánica, natural, sin problema. O sea, contale, aprende del maestro. Si tú ves que el maestro nunca ha estado involucrado en temas, trata de manejarte tú, porque mujeres que hay en el medio, y que van a seguir subiendo, van a hacer lo que sea para llamar la atención, porque eso es lo que se está viendo, lo de eso que se come, de llamar la atención, de que al otro día me llame a los foques, me llame fulano, me dan una entrevista, me den un espacio y pegarme, dura ahí un tiempo ahí, ve qué yo hago para seguir estando en medio de la palestra pública. Pero hay personas con trayectoria, con talento, que han trabajado ya también, que trabaja en obras de teatro, conchale. Préstase para eso, ponerse a discutir en un programa, un panel, que debería de haber de cosas un poquito más productivas, no de discutirle a otra persona. Yo nunca he visto que a ella hay que ir discutiendo a una gente honesta, honesto, honesto, a veces se quilla, y hablo en la pared. Por eso es que dicen esto, que no se desayunan, ni comen, ni nada. ¿Por qué si yo me peleo con la mamá mía, vengo yo a coger este programa para pelearle de aquí a la mamá mía? No, porque esa mujer me tiene a mí cansada, porque yo nunca... Óyeme, el programa no es para hablar de tu problema tuyo, ni con nadie, a menos de que llegue a colación, de que te lo pregunten. Si no te lo preguntan, no hay necesidad, porque esto no es un terapeuta, la televisión, un psicólogo. Los dueños de los programas le exigen eso a ella, porque es lo que está llamando la atención. O sea, que mayormente también hay que echarle la culpa a los productores de los programas, tú me entiendes, de querer hacer esa checha, porque como bien y te digo, a lo foco es el creador de toda esa novela. Vamos a hacer esto hoy, vital y dieto, fulana dieto, para que se prenda la red. Por eso es que la gente de la vieja televisión, como Soy la Luna, el mismo hechizante, le llaman a la atención y le dicen que por qué están haciendo ese tipo de comunicación así, y después la respuesta, no, que eso es uno, que está anticuado, que están atrás, que ya no lo hacen caso. No, que realmente llama la atención así ese tipo de show, de checha. Que se pueda hacer una comunicación diferente, pero sin caer en ese espectáculo, de crear sonido, de crear disparate con cualquier cosa. Yo lo que le digo es, si a otra gente le funciona, no quiere decir que a usted le funcione también. Si a lo foco lo está haciendo, deje a lo foco tranquilo, busque su lado, hágalo de otra manera, porque a ustedes no le luce. Porque ustedes se vienen como lo más corto. Mira cómo están los focos, que no están, para decirlo en la realidad. No está dando números ya, después de tanto show con lo mismo. Yo no lo estoy viendo a lo foco. Él está dando, supuestamente están dando los números, pero yo no lo estoy viendo. Yo no lo estoy viendo. Yo sé a lo foco, no estoy consumiendo el contenido. Ya a lo foco ya tiene su nicho del público, pero ya. No, 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 pasa algo, fulano se cayó, entrevista en la noche, se acabó el mundo, entonces yo no puedo tener hacheo. Pero yo no he visto esto en el mismo golpe. O sea, yo nunca he visto una discusión de ellos que estén hablando. Ya, yo lo están haciendo. Y esa gente tiene su público. Yo consumo mucho el mismo golpe. Me gusta mucho, como se ha mencionado, tanto a Bermena, como a esta muchacha del Amore, como también, ¿cómo que se llama? Que sería como Elmo. ¿Cuál? Ñonito, no. Ñonito está ahí todavía. Ajá, ese mismo. Él está todavía. O sea, pero que se ve como que están en el que hay de vocación, que les gusta, que algo como para entretener a la gente, una checha o algo como chulo. Pero lo mismo que Joche ha transmitido por año, como que se lo ha transmitido este elenco completamente. Y eso es lo que la gente quiere ver, señores. Y yo, no sé tú, pero en particular, hasta ahora yo no he escuchado y con una polémica, dije, alguien del mismo golpe, pero le tiró a fulano. Yo no he visto eso. Porque no tiene necesidad, porque eso no a todo el mundo le usa. Vamos a decir que le usa, porque es que lleva una línea que se yo hace mucho, y ya la gente está acostumbrada. Estamos automáticos de que activa la campanita, gana y no el iPhone. Y ve qué va a pasar con eso. No, no, sacó una bala, no, el dembow del iPhone. Sí, ya hay que cambiar, tú lo sabes, por el bailecito. Sí.